No sé si en el 83 o no sé cuándo empecé a ir congresos en Capilla del Mundo, en Incila Enrique Miro. Bueno, un seguido de casi todos los años. Entre medio, ponele. Siempre que termino la charla hay gente que te espera en una cola para preguntarte cosas íntimas, decirte cosas que no quiere que el público se entere. Bueno, eso estaba con mi viejo y estábamos un par de amigos más. Bueno, veo que la fila se hizo y veo unos rubios que se quedan sentados tranquilos en la voltaje así. Digo, ¿este qué está haciendo? ¿No se pone en la fila? Pasa la gente, vamos charlando y el tipo recién ahí se levanta. Me dice, cabeza bien cuadrada, ojos altones celestes, rubios, altos, mucho más altos que yo. Yo no soy tan alto, mi hijo es 79, este es alto. Chimpe con trajes meros marrones, así tipo la miel, un color así. Sí. Y camisas blancas. Me dice, yo soy uno de ellos, así, a bocajarro, sin anestesia. Lo primero que te dijo. Pará, o vos decís, bueno, acá este loco lo alegaron y vino a joderme a mí, lo primero que pensá. Este me engañó a mí, dijo, eh, te voy a joder un rato. Pará, ahí viene la realidad. Me dice, yo soy uno de ellos y tengo que, vengo a decirte cosas tuyas. Guau. Claro, me empezaba a cantar cosas que yo estaba viviendo. Solo yo las sabía. Claro. Bueno. Me decía eso y se iba. Un año, otro año. Después empezó a tomar más confianza conmigo y yo ya no lo traté como lo podió. Estaba de vuelta. Se hacía la cola y él sentado tranquilo en la vuelta. Ya después era familiar, es como que te viera vos. Sí, total. Estaba porque es que ya sabés que me decía él después de cómo está, porque ya me acordé de hacer acá, cambié aquí, ¿me entiendes? Después ya era al revés la historia. Me acuerdo de esto perfecto. Allá ahí fui más afuera. Ya era, no, ahí en el cine. Y salí más afuera, la gente ni sabía porque había un tipo alto. Me dice, yo me llamo Rubén. Terrestre, en la parte terrestre me llamo Rubén. Tengo un comercio en Ciudad de Córdoba, que es mi pantalla. Y tiene un auto, un auto también, color de ese mismo que el... Es decir, yo tengo que estar así. Y tengo familia también. Pero mi rol es este. Mirá vos. Mirá lo que pasó después. Un otro año, ponele. Le quiero a Más una trampa. ¿Cuál es? Porque solamente lo veía yo. Y mi hijo lo querían ver. Mis amigos lo querían ver. Y decir, bueno, este tipo, o sea, vamos a mirar lo que sea de lejos. Bueno. Claro. Un día, estaba en el Congreso. Le digo, yo cuando le señale es este tipo. Bueno, ya. Bueno, de ahí, nunca más apareció. Mirá vos. Nunca más apareció. No lo pudieron ver. Y nunca más apareció. Rubén. Cariñosamente conocimos como Rubén. Entonces, bueno, pero así es la vida del contacto. Una vez también, ya lo contesto, y corto para no hacerte demasiado extensivo. Yo era cobrado, como por mí, por esto de los cuadros y la experiencia, de mí me da congreso, exposición de cuadros. Bueno, yo no podía tener un lagudo que me, cuando volviera me rajaran. Es un lagudo bohemio, que me aceptaban, tal cual era. Voy a faltar 15 días, no es que me iba de joda. Faltaba 15 días. En un tiempo fui cobrado de seguros de dos empresas muy importantes que están en Maipú. No sé si las quiero nombrar o no, porque necesitan. Bueno, son dos muy importantes. De seguros. Y era cobrado de seguros yo. En un momento me toca cobrarles seguros. ¿Viste dónde cobran las boletas? Sobre Tiberi Grini, creo que hay un edificio gris. Sobre 9 de julio. Ahora ha sido a pagar boletas. Se dice ahora. Bueno, nadie es excepción. Ahora ha sido a pagar boletas. Bueno, infracciones. ¿Qué pasa? Muchos de los que la borraron ahí, tenían que yo cobrarle a ellos, empleados, el seguro de su auto, casa, lo que sea. Bueno, justo cierran, llego y cierran. Dos horas hasta que abrieron. Digo, bueno, me agarro, me compro una gaseosa y un sándwich. Y me quedo tranquilo ahí, sentado en una escalinata que tiene este edificio. Bueno. Aparece un flaco. Yo comiendo tranquilo, tomando. Y mirá, así me encaran. Le dice, ¿vos querés en los extraterrestres? El extraterrestre me está jodiendo. Pero claro, bueno, ahora estaré lo mismo. Yo soy uno de ellos y te tengo que instruir. Para que sepas, en adelantado, cómo es la persona. O sea, me empezó a mostrar. Carlos Peregrini caminaba un montón de gente. Bueno, mirá, este camina así, gasta la suela asá. Este tiene el brazo así, cruza la pierna así, esa, así, esa. Me dio toda una información dos horas. Que no, no me quedó nada más. Se quedó en el disco regido, porque alguna vez sale eso. Pero ya me molestaba, porque era un plomo. Dice, no, yo te voy a cobrar que yo te espero y viajó conmigo. Y digo, oh, este, está todo bien, pero ya un plomo ya. Íbamos en el 39, yo iba para casa, colgado, viste. Y llegué con la información. Y ya me tenía que pensar. Y se metí. No, no, me bajé a lo curado. Metí otro cliente y me fui. Y se quedó en el colectivo, ya sabés. Bueno, esto casi toca. Estas cosas raras. Que, bueno, que piense la gente lo que quiera. Si es verso o no. Yo sé si vivió las cosas o no. Pero bueno. Es la vida.